¡Ven a grabar un toque amigo! En tu barrio blanco Viene un gato en tu esticura Dulce que en tu barrio blanco Así es este amor Y no te lo disfruto Su pelo en tu estada Su baño en tu Y en tu barrio blanco 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 Así es este amor Y en tu barrio blanco 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.